Este 28 y 29 de septiembre vive presencialmente en ENERCOL 2022 el nuevo mapa energético mundial impacto y oportunidades para Colombia. Conferencistas de primer nivel compartirán la hoja de ruta del sector energético colombiano y mundial. Acompáñanos el 28 y 29 de septiembre en el Club El Logal. Inscríbete y reserva tu cupo ahora.